Una gran película de la década de los ochentos se llama Gracias a Dios, es viernes. Por lo tanto estamos, es viernes, es viernes. Se me hizo súper larga la semana en todo caso. ¿A ti, Pedro? Sí, muy larga. Quiero mandarle un beso a mi padre, que salió todo bien, hoy día tuvo una intervención. ¿Le destaparon las que querían? Le destaparon la párbara, así que puede bombear con mucha más tranquilidad, por muchos años más. Saludos para Gerardo, mi viejo. Saludos al padre Bastien, entonces. Semana complicada. Y quedó parejito, ¿no? Sí, y bien la mañana estuve en el menú de Tevito, también agradecer a todo el equipo, a la Claudia, por supuesto. Lo pasé muy bien, estuvo muy bueno. Me contaron que bajó mucho, pero bueno. No, no, le fue increíble, además que hablar de publicidad, ¿no? Sí, pues, hablando de tu especialidad. Como pez en el agua. Saludo también a Alfredo Alonso, que fue una parte de Reina Rejo, que estuvo bastante redondo el programa. Vamos a hacer el señor Spot, Versiones 2015. Qué lindo tu atuendo, tu vestido, tu mini. Sí, muy linda. Es un vestido mini, ¿no? Es un vestido mini de la tienda Boutique La Pilcha. Él trae. ¿Cómo es? Y por detrás igual. No, mira, está bien de color. Ah, se vibra. Perdón, mira con... Se vibra. ¿Es así o viene con relleno? Pedro, viene con relleno. No, 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 no es necesario. Yo soy un caballero, coño. No, no, no. No te iba a agarrar. ¿Pensaste mal, Pedro? ¿Qué tienes en la cabeza, Pedro? Pensé que quería que le hiciera un jarazo. No, un jarazo jamás, nunca. No, no. No, por favor. Saludos a alguien, aparte de la Boutique. Sí, quiero mandar un saludo a una amiga que nos ve desde Viena. Así que le quiero mandar un besito porque nos ve todos los días. Espera, 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 por la señal online. No es Viena, es Wien, Wien. Viena. Wien. Viena, así que si quieres te quiero mandar un abrazo. Nos ve todas las noches y de repente me dice que se cae la señal online y que no la puede ver. Así que... Le pregunto cómo se ve el programa. Viena, Viena. Y dijo que nos ve bien a lo lejos. No, no. Ya ponga de la canción que me encanta. Es tú, Cacho, que pasaste por la Flavia. Flavia Cacho, el escote que sacó. Es asesina. Anda, qué impresa. Qué lindo que es. Súper sensibilidad. ¿Ves que la policía se veía el tiro? Sí, infame, infame. Es de bikini y más. Así si lo buscan en Facebook, bikinis y... ¿Y atrás cómo es? Tienen este y más vestidos. ¿Y atrás? Tiene transparencia. Anda, anda, anda sin corpiño. Ay, qué lindo. Causó a sostén. Vamos, coño, 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 coño. Qué lindo. ¿Y tú? Tampoco. No, pero tú vas a dejar el corpiño puesto. Pero no, ¿quién es? Dominique. Lindo. Dominique de Timor. Rihanna. Mucho gusto. No, Rihanna. Mucho gusto. Si, parece Rihanna, pero nos lo dio para Rihanna. Tenemos a Dominique y a Rihanna. Mejor que Rihanna. Exacto. Mejor que Rihanna. No sabes que la gente que llega al programa yo la saludo de una manera muy especial. ¿Cómo? Mire. Ah, con un abrazo, con todo. Está de acuerdo. Yo lo que siento. Perdón, te soltenme. Ah, no, ahí está. Chúta, pero... Oye, eh... Mira, foto de Dominique. Esas fotos que andáis sacando mi lucha. Dios mío, qué vergüenza. No te alcanzas a taparropa. Qué sexy. No. No, me dios. Linda, muy linda. Que no me esté viendo mi abuelita, por favor. ¿Sí? Nah. Oye, bonita la foto. Esto es en... Ah, y con trans... Nevencias. Con la droga. Esta foto aquí con textos de... ¿Por qué estás de vacaciones? Esa la estoy vacacionando. Ahí estoy en el gimnasio. Sí, voy harto al gimnasio. ¿Con qué frecuencia? Casi todos los días. ¿Y cuál es tu rutina? Pesas. Cabani, cabani. Pesas. Pedro, que es mi abuelita. La Domi también participa de Morandé. Le mandamos saludos a la Ina, a Martín y a todo ese gran equipo de Morandé. ¿Por qué? Oye, escúchame. ¿Cuál es tu rutina en el gimnasio? Hago hartas pesas, un poquito de cardio, hartas sentadillas. Ahí está el resultado. ¡Ay, qué antiguo esa foto! Saquemos el caísta, muy bien. No, antiguo, antiguo. ¿Por qué eso es antiguo? Ahí no iba al gimnasio. ¿Y qué plantación estaba ahí? ¡Ay, pero qué malo esa foto! ¿Qué malo? Hay fotos de Rose. Horrible, no. Esas son muy... Esas no sé yo. Ahí no te ves muy bien. El pelo corto te queda bien. Sí, bueno. Te quedas muy bien el pelo corto. Ahí está... El mismo, mira. Claro. ¿Estás repitiendo las ropas así? Mira. Mira. Ahí fue después de mi primer hijo. Ya. Después de haber sido... Claro. De 007. Claro. Estupendo. No. ¿Me queda mejor el pelo corto o largo? Corto. No, tú no lo tienes ahora. ¿Cómo te gusta más? ¿Y largo o corto? Largo, sí. Porque como que te ama... Te estiliza más el largo. Es de largo, esto está loca. Ya, toma cierto y que partimos rápidamente. Si le digo... Es queche. La frase se acuerda. ¿Qué? ¿Qué se acuerda? No vamos a... Las chicas estas, las... Las australianas. Sí, que hacen coreografía. La de auto. ¿Se acuerdan? You can't touch this. De MC Hammer. Vamos, póquenle. Vamos. You can't touch this. Me encanta estas minas. Me encanta. Guava, guava, guava. No nos da la pata con chavillas, pero bueno. Ay, pero... ¿Qué te pasa? No está bien. Pero podríamos ser las tres. Es que yo atrás, yo sé de todo adelante, y no solas cantando. No, mejor veamos la australiana. Es así como a cantar, cantar. Buena hombrera. No, pero ellas no cantan. Ellas como que... Hacen mi... Hacen la miga. Son de vergonera. Tienen cualquier onda, coño. Me encanta. Pero para nada. Transmete la alegría y muy buena onda, mirá. Hay que ver, de verdad, esas mujeres son... Y por dos chauchos, porque si tú lo dís, es siempre la misma toma. Esa clase de mujer es asesina, porque son guapas y son muy simpátricas. Divertidísimas. Divertidísimas. ¿Qué es que hay en carrete con ella? Entonces, tú como nosotras. Ahora, eso es lo que uno ve, capaz que sea más amargada y definida. Ah, bueno, sí. No creo. Mira, están con los pantalones que puso a todas, ¿se acuerdan de esa época? MC Hammer. Mira, porque bailan bien. Son divertidas, son graciosas, son guapas, son voluptuosas. A ver, ¿quién está? ¿De qué es con la rubia o con la morena, pollo? Mira, hay una que me gusta mucho. No puedes tocar eso, dice la canción. Tenemos traductora, está genial. Aparte el inglés y el español, ¿hablas otro idioma? ¿Francés? ¿Francés? ¿Otras lenguas? Algunas lenguas sí, pero idiomas no. No eres buena para las lenguas. Perfecto. Bueno, ¿y ese qué hacía Pedro Colado ahí en el video? Haciendo movimientos pélvicos. Qué buena. Ahí están entonces las chicas australianas de Sketchy. Sketchy. ¿Ele venido con la morena? Sketchy. ¿Te gustan las morenas a ti, Pedro? Sketchy. Sketchy. Mira. Ahí está Luis. Sí, para que la chica. Bueno, así que partimos con el ritmo del programa de hoy. Es que es canción más buena. Y les presento Leonardo DiCaprio, solterísimo, caliente como él solo. No, no creo. En el lobo de Wall Street, las mejores. 40 años tiene el barbón, porque así está... Y tiene novia. ¡No! Esta cabrita que siempre la saca con pinza este gallo. 25 años tiene la cabra. 15 años de diferencia con Leonardo DiCaprio. Tiene 40 años. Ese besito que ustedes vieron, el que dio pie a los rumores de que estaría en una relación con ella, porque él no besa a cualquiera. No, cabrita. Entonces, la chiquilla esta es top model y es rica por todos lados, porque papá es millonario. ¡Qué sé qué! O sea, rica en todos sentidos. Bueno, la cabra participó alguna vez en Chula la Halfman, con un pequeño papel. Pertenece, como te digo, a una familia de clase alta, vive arriba de los cerros. ¡Ja, ja! ¡Fome! ¡Ja, ja! Y se llama, jugadora semi-profesional de golf. Dato hueón, pero que sirve para alguien que le guste el juego. Oye, pero es estupenda. Es reje. Se llama Kelly Rochbach. Se caracteriza por andar con mujeres. Es modelo. Acuérdense de la ex, que también era muy linda. Es modelo. Es modelo, actriz. Bueno, este gallo, para que completemos la lista. Kate Moss. Sí. Eva Herzigova. La Giselle Wiengen. Sí. Barra Faeli. Ay, es hermosa la rubia. Y Rihanna. O sea, el gallo plan. El abanico completo. Top, claro. Todas minas top. Y esas las que sabemos, porque este gallo plancha con la mano. No, y en la variedad está el gusto, porque todas distintas y... No, pero mira la onda ahí, súper relajada, con bicicleta de arrenda. Ay, qué lindo. Esa bicicleta como que la sacáis con una moneda en la esquina, que hoy día también se lleva al canal. Sí, sí. Y ahí, pasando peor, decían, ¿quién me acache que soy dicaprio? No puede pasar peor en ningún lado. Es como que, ay, quiero descansar un poco de mi fama eso. Es como, seamos normales. Sí, pero, escucha, ser dicaprio, ganar lo que gana. Y estar soltero a los 40. Bueno, hay algunos que no lo resisten y se apuran en emparejarse. Pero, claro, estas chiquillas, qué chica no va a aspirar al tipo como dicaprio. De 40 años, soltero, archifamoso. Sí, un hombre exitoso. Bueno, y no me gusta. Tú tienes que ser feliz. Además, el tremendo talento que tiene. Es capo. Es capo. ¿Sabías tú que no ha ganado nunca el premio Oscar? ¿Cómo? Un talento del premio. Siendo tan capo, desde la época del Titanic en adelante, o cuando hizo Gilbert Craig, quien ama Gilbert, que hizo un papel de un niño con ciertas discapacidades, notable. Y unos chocos que tenía que tener en el sectoral. Junto a Tom Cruise. No, no, no. No, a Johnny Depp. Pero después le tocó con los más grandes. Y es un monstruo en la actuación, dicaprio. Y no ha ganado el premio. Oye, pero alguna razón. Puede ser, no sé. No sé. Ah, te quiero hablar de otra cosa. Cuando digo Victoria's Secret, ustedes dicen ropa exterior o traje de baño. Modelos. Y también, ya, la cosa es que unas chicas normales, normales, quisieron ponerse los traje de baño de Victoria's Secret y ver cómo les quedaban a ellas, que no tenían los cuerpos perfectos de estas modelos top. Los mismos traje de baños con la modelo El Ángel Victoria y con la chiquitita al lado. Y la misma pose, ¿eh? Exactamente, y los mismos traje de baño copiando la pose, mira. Es como... Básicamente son chicas que trabajan en un sitio en la web y querían mostrarse y se dice, decidimos recrear nuestra propia sesión de fotos en una playa de Malibú. Esto es en California. Cada una eligió a una modelo y luego intentó recrear sus poses. Creemos que es importante para las mujeres, de todas las formas, tallas y colores, tomar estos trajes de baño y mostrar cómo se ven realmente en una playa. Cada verano somos expuestos a las perfectas fotografías de las modelos de Victoria's Secret y cada verano nos sorprendemos que cuando esos trajes de baño no llegan a nuestras manos, nos los ponemos y no nos sentimos para nada perfectas. O sea, el traje de baño no es la modelo. Claro. Pero algunas no desentonan. No, les queda bien a todas. Si es cuestión de actitud y de seguridad. Aceptarte y ponerte el traje de baño que quieras. Piensen que las modelos de Victoria sí que no es que ellos son envidiosas, pero también hay harto Photoshop. Entonces también mérito, mérito, mérito para las chicas. No, mérito. ¿Cómo podéis desfilar con Photoshop? Estoy defendiendo a las chicas que son muy comunes y que queremos usar un bikini que venden en la tienda de Victoria's Secret. Obviamente no me va a quedar igual a la modelo, pero... La envidia es un pecado capital grave. Sí, parecido. Ay, no, no soy envidiosa. No, Victoria's Secret tiene para todas las tallas. Exacto. No es que tenga solo XS. ¿Eso es Victoria's Secret? No. Pero parecido. Es el secreto de Dominique. Oye, les quiero contar que fueron despedidos dos pilotos de Aerolíneas Argentinas. Ay, ¿por qué? Porque llegaron cometeados, alguna negligencia, llegaron a tardar la pega. No. Hicieron una falta grave que es dejar pasar a la gente a la cabina. Y de puro calenturiento, mira. Hicieron pasar a la BD Argentina. No. Vicky Piquito. Chipolito. Vicky Chipolitaquis. Chipolitaquis. Mira. Este es el acelerador. No, 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 no. Prende la luz. Un minuto y quiero firmar el acelerador. Ahí. Este, yo lo voy a hacer. ¿Estás seguro? Ojo, el avión está despegando. Están en las maniobras previas al despegue. Muy mal. ¿Qué hace una chica ahí y sacándose fotos con estos... Yo creo que les... Que fueron... Para afuera, para afuera con vientos frescos. Qué bien. Sí, creo que les pasó a los pilotos de caliente. Eso pienso yo. Porque están... Igual el fiscal ya está... Bueno, ya está el caso en juego. Y es como por la seguridad de la era no ave. Por día la cabina no entra nadie. Menos en el momento del despegue. Y lo otro es de así. No, y no es la primera vez que ya está entrando a una cabina. Oye. No, no, no. Es que ya está estrictamente prohibido ingresar a la cabina. O sea, de hecho, se tiene que ir desde adentro. Sí. Son pocos los que mani... Y es con clave. Claro. Es un tema que desde el 11 de septiembre, desde el ataque a la Torre Gemela, quedó como norma en los aviones. Ajá. Es estricta seguridad y a la cabina no... Porque puede no ser solamente por un tema de querer secuestrar el avión. Sino también podría intentar envenenarlo. Estamos hablando de que uno se sube hasta que se baja. Hay normas de seguridad. O sea, a mí lo que más me da miedo es cuando despega el avión y ellos están métale selfie y dándose pico. No, y aparte, mira, ella dice, dame un piquito. Imagínate. ¿Qué? En la parte dice un piquito de no sé qué cosa. ¿En serio? Sí. Un poquito. Mira, si está buscando pista, no está en la manga. Un poquito, no un piquito. Un piquito, bueno, pero entre el acelerador y el piquito. Un poquito. No, y lo peor que en la parte le dice que ¿a dónde se mide el aceite? Ya, pues, ¿viste? Mira. Pero ¿cómo le pasan a la palanca a ella? Ah, yo entendí un piquito. Es lo que parece, mira. Estamos preparados para despegar. Este es el acelerador. ¿Cómo es posible? No, ya, pero mirá, lo está tripulando porque el piloto le dice, cuando yo te diga lo acelerás. O sea, que está manipulando. Y ahora dice que no infló el piloto automático porque es, ah, ¿se acuerdan? ¿Cómo es de dónde está el piloto? Chipolitakis, entonces esta vez Argentina poniendo en peligro este vuelo. Se pasó, increíble. Vicky Chipolitakis. Y además encima lo anunció por Twitter. O sea, obviamente se iban a enterar. Muchísimos seguidores. Bueno, despedidos los dos pilotos de la línea argentina. ¿Por qué se fueron para allá? Por esta música, pollo, mira. ¿De dónde es esta música? Del líquidos.cl. Y es muy rockera, tan rockera como el atuendo de Dominico hoy día. Está perfecta para esto, ¿no? Sí, está perfecta. Y como esta moto Harley Davidson. Domi, esta moto Harley Davidson puede ser también de ustedes que nos están viendo en sus casas. ¿Cómo? Muy fácil. Van a cualquierliquidos.cl, compran un Jack Daniels, piden el cupón, lo llenan con su nombre, porque si lo llenan con un nombre no se lo van a ganar. Y el 31 de julio es el sorteo. Y pueden ser ustedes los dueños de esta leyenda de las motocicletas, de la historia de las motos en el mundo. Harley Davidson. No es cualquier motocicleta, Harley Davidson. Así que un aplauso para líquidos, pollo, en cualquiera de los locales, ¿no? Sí, pues nueve locales. Es Santiago Provenza Las Colas de la Reina. Y además, te informo, el sorteo es el 31 de julio. Qué bien se ve la moto. Oye, lo que no se vio nada bien, o sí se vio bien, no sé cómo explicarlo, van pasajeros en un avión, siguen volando los aviones, y va por la ventana grande, fíjate, con su GoPro, y capta lo que sucede. El rayo que cae en el ala. Ahora, hay que decir, todos se asusten y todo, porque el impacto es fuerte, el sonido, pero los aviones están preparados para eso. Exacto. La verdad es que el rayo puede impactar el avión, pero no le debiera causar problema, porque se canaliza y se pierde la energía por su lado, ¿cachai? Ah, perfecto. Tienen un pararrayos, el fondo para poder, pero el acierto de esta línea, de este pasajero que lleva en esta línea coreana, ese no. Ahora, mucha gente dice que cree... ¿Será verdad, pollo? Puta, a esta altura, no sé, yo sospecho de todo. Porque cómo justo iba a estar grabando el ocioso de ese minuto. No, porque si tú sabís que hay... Ah, porque veía. Claro. Y hay tanta gente grabando hoy día, Pedro. Es verdad. Las posibilidades son mucho más altas de que se registren, y de hecho ahora se están grabando y fotografiando rayos con mayor frecuencia. ¿Te acuerdas de la tormenta eléctrica que hubo acá en la capital? Y salieron, después aparecieron, no sé, un montón. Mira lo que pasó acá, esto en Miami. Cayeron al agua. ¿Quién va a ir a Miami? Mira, está lloviendo en Miami, hay una tormenta tropical. Emma, Emma, Emma. Observa, esto pasó hace un poco más de una semana. Observen, atentamente, no fue a pantalla completa, mira. Oh, está como granizando. ¿Alguien empezó a grabar porque cachaba que había tormenta eléctrica y estaban cayendo rayos? Ah, me muero. No, al fin del mundo. ¿Qué se piteó? ¿Qué se piteó? A un surfista. Un surfista. No, cayó, pero la posibilidad de grabar el rayo y después ponerlo en cámara lenta te permite cachar la carga eléctrica que tiene. Y como cae el mar, mira, es notable, está lloviendo, mira. Y las posibilidades, el tipo de cachado que estaban cayendo rayos en el mar y mira. Es súper peligroso. Oye, Pollo, te cuento algo. ¿Te cayó un rayo? Sí, les cuento algo. Yo cuando vivía en Buenos Aires, veraneaba en una playa que se llamaba Villa Gesell. No sé si tú... Es una playa muy popular, llena de hojas. Bueno. Sí, cojo. Me encanta. La familia... ¡Cabó el parlante! 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 ¡Ayúdame! ¡Oye, llamo Pollo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, por favor, no! ¿En qué estábamos? ¡Oh, se puso en la dita! ¿En qué estábamos? ¿Dónde está? ¿En Playa Gesell? Bueno, estábamos en Playa Gesell, que es una playa que queda cerca de Buenos Aires a cinco horas. ¡Qué buena tu historia! Y resulta que cayó un rayo donde una familia estaba en una carpa. ¿Y? Murieron todos. Salió en las noticias, ustedes pueden googlear la información que yo estoy dando. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? En Villa Gesell murió todo. ¿Murieron? Murieron todos. ¿Por qué murieron? Porque la carpa no tenía... No, pero tiene más rayos. Y además que tiene eso... Exacto. Fue una noticia. De hecho, salió acá en Chile esa noticia donde la familia murió. Oye, siempre te lo advierten. Lo hemos comentado. Para todos los que van en el trópico, a veces están tomando vacaciones. Viernos a los chiles nos gusta disparar a la República Dominicana. Luego de una vez lo comentamos. No, da miedo. Lo primero que hacen cuando empiezan a meter es salir de la piscina. Ven, ven. Y la gente... No lo abracen tanto, chiquilla, por favor. No, 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 ya. ¿Por qué me cuidas mejor en la... Mira, viene para acá. ¿Pedro qué haces ahí? ¡Pedro! No, me rompen los micrófonos. Oye, ¿sabes que el polio da seguridad? Me hacía para marcharte. Me sentía para marchar, oye. Pero vos tenés que protegernos. En este caso, habíamos mostrado en este programa otras situaciones. Hay una pareja que estaba y le cae un rayo a tres metros de distancia. Y bueno, por lo mismo, ¿se acuerdan de esa película de Benjamin Button? Que siempre él cuenta la historia de... ¿Cuál? ¿Cuál, po? ¿Viste? Se le va la onda, hombre. No la interrumpas. Es que se me va la onda. Estoy súper concentrada y se me ascapan todo. ¿Benjamin Button? ¿Cuál parte? En toda la película, él habla... Ya, eso. Ya, pero rellena, rellena. Bueno, en la película Benjamin Button, él siempre cuenta de un personaje que le cae un rayo. Que estaba limpiando el techo, le cae el rayo. Después estaba con una vaca, le cae el rayo. En varias escenas de rayos. Que le había caído como ocho rayos y no había muerto. Y nunca había muerto. Y había una serie cómica muy divertida llamada Cuatro Locos en el Set. El superhéroe era hombre, cabeza, canoa, el que cayó con una canoa y cayó un rayo y se le quedó pegada la cabeza. Y era un superhéroe. El hombre, cabeza, canoa. Una historia que cachamos con... Oye, pero es clásico que el chileno, por ejemplo, va a las playas, no sé, del Caribe y hay rayos y todos se van a meter al agua. Sí, es verdad. Y nunca se imaginan de la vida. Irresponsabilidad. Irresponsabilidad. Exactamente. Por morir electromutado. Exactamente. Buena noticia es que por elección popular, por elecciones, como digo, democráticas, fue elegida como representante por Chile, digamos, la que llevaba con la bandera. El panamericano Isidora Jiménez, la chica más rápida de nuestro país. La atleta Isidora Jiménez se impuso en esta votación abierta, la realizó a través de Emol. Ella va a llevar el emblema nacional en la ceremonia inaugural del certamen que comienza el 10 de julio. Ya lo saben entonces, la mujer más rápida se impuso, entre otros, a la lanzadora del disco natal de Ducó, al esquerdón náutico Felipe Miranda. Y ella va a representar nuestro país en Canadá. Oye, es rápida Isidora, es buena. Fíjate que ella, que nació en Concepción, es penquista también, igual que tú, en este proceso de 10 postulantes fue la que sacó el primer lugar, la parte guapa, rápida. Es una tremenda atleta, toda una promesa. Porque Amán obtuvo recientemente medalla de plata en los 100 y 200 metros planos en el sudamericano de Lima. Y Amán medalla de bronce en el relevo de 4 por 100. Ella va a ser la banderada chilena. Ella va a partir en la ceremonia inaugural, llevando el estándar, es todo un honor. Recuerda que una vez le tocaba al chino y se enojó porque no le pidieron entrar a la familia. Claro, no le dieron la... Y entonces al final fue el Nico Masú. ¿Qué va a ser? El la banderado. El que parte... Pensé que iba a ser panelista también de acá de nosotros porque... No, para. Es como la onda de la... Ya lo sabes, el 10 de... ¿No es la onda de nosotros? Oye, ojo. Es rabia. Es la siguiente, Erika... ¿Olivera? ¿Olivera? No, pero esta es velocidad. Fíjate que hace... En 11 segundos hace los 100 metros. Ah, chuta. Anda, pero es 11 segundos... Aquí las décimas importan. La Charlo explicó a Sol y a la Carreza que cachan mucho esto. Ella hace 11 segundos con 55 centésimas a los 100 metros planos. El memo igual es rabio. Porque te va a ir cachando, usain ball. Le gritan los palos. Y es un poquito más abajo en los 10 segundos. Ahora, ella me explicaba... Uno dice, claro, un segundo, ¿eh? Son 10 metros de distancia. Claro, en distancia. O sea, si tuviera la carrera, o sea, un segundo después, llegó tarde. Pollo, el mejor ejemplo para eso es cuando dice, oye, de 0 a 100 este automóvil deportivo, ¿cuánto va? En 3,8 segundos. Oh, y este otro, en 3,2 segundos. Ah, es nada. Tremenda distancia. O sea, ahí se logra captar lo que está diciendo Pollo. ¿Ustedes nunca hicieron atletismo en sus colegios, talleres? ¿Cuándo es el dato de homólogo? Yo, chatea. Yo, chatea con el salto. Me gusta el dato. Porque tú eres alto, ¿o no? No, no, no. Me pegaron los saltos increíbles. No, pero tiene que ver con el largo de las piernas. Sí, porque tus piernas son largas. Las piernas, los troncos más largos. ¿Tú hiciste el ritmo? No. ¿No hiciste el ritmo? ¿Cuál es el deporte tuyo? Básquetbol. Ah, ¿como tu padre? Sí, y juego squash también. ¿Qué cosa? Squash. Ah, es tu paleta eso. Con raqueta. Escúchame. ¿Y el básquetbol? ¿Quiero perseverarte con el básquetbol? ¿Básquetbol? No, no me gustó. No, no, era lo mío. ¿Y tu viejo? Era como que me obligaban a jugar básquet y no... Ya, pero tu viejo un grosso. ¿No te dijo que tenía una frustración? No, porque él era como que... Ojalá yo no... Ni me ensuciara, ni me cayera, ni nada. Como que me cuidaba. ¿Te se le protegía? Sí. Entonces, no, que... No. ¿Y luego puedes tener el suegro al papá de Dominique? Imagínate, tengo un esqueleto de 2 metros 8. Qué miedo. Qué miedo. Y voy a salir con su hija. No, para. Mejor no. Voy y vuelvo. Y aparte, cinturón negro de Kung Fu. ¿Tu papá? ¿Cuánto pesa tu papá? No sé. Pero si 2 metros 8... Pero es grandote, es grandote. ¿Y tus pololos no se asustan? No, no. No, porque en realidad... No, no está vivo para contarlo. No, pero es que la Dominique no creo que le tenga el pienso al papá. O sí, todavía no. No, pero la primera es que también... Igual pasa mucho con estos hombres muy grandes que pueden... Intimidan. Claro, pueden intimidar, pero... Por ejemplo, la primera vez que le conté que estaba pololeando se puso a llorar. Lloró. Se puso a llorar. Sí, son sencilles. No, no, pero para, para. ¿Con quién estabas pololeando? Quizá por ahí va. No, esa fue más chica. Hace mucho tiempo. Ah, pero de emoción. De... De... Ya no es mi niña. Claro. Pensando que se convirtió en mujer. ¿Qué edad tenías tú? En ese... 17, por ahí. Justo. Claro. Entonces... Qué buena canción, pollo. De niña a mujer, de Julio Iglesias. Ah, que se la cantaba a... A la hija, pollo. Claro. A Chabeli. Se la canta el padre a su hija. Ahora, el papá de la hija es gringo, así que yo creo que debe haber cantado otra. Pero, bonita canción. Ya, pero... Pero, ¿y le presentaste un polole a tu papá? No, nunca he tenido el valor para ser yo. Ya, avancemos. Djokovic. El tremendo jugador serbio que está número uno del mundo en la ATP. Después lo sigue el suizo Federer. Hizo esta tremenda jugada porque está practicando porque en pasto no es la misma cosa. Mira, observa el maladarismo que hace. Mira. Con el pie. Y después mira. No, no. La guarda ahí. ¿Dónde se la guarda? En canchero, Djokovic. Es simpático, dicen que es uno de los más divertidos en el circuito porque además le gusta imitar a los jugadores con los cuales se enfrentan. Aparte de ser un talentosísimo jugador de tenis, es simpático, gracioso, es querido en el circuito. Nola. Qué bueno. No me hable la boca. ¿Cómo hacía esto? ¿Y eso? Pero hacé algo. Pero esa no entra en ninguna parte. Ya, po pollo. Sí, pobo. Sare, po. Mira, mira. Hop. Un capo de odio coche. Bueno, increíble en todo caso. Se está preparando para Wimbledon. Recuerden que respecto a jugar el pasto, alguna vez Chino Río dijo el pasto es para las vacas. Y aunque le fue muy bien el pasto. Avancemos. Bueno. Next. Alexis lo mostramos unos días en la onda del reggaetón. Pero ahora se fue en la onda de Wine Direction. Y esto es lo que hizo cantando Alexis. Compartió esto en Instagram y agregó el siguiente texto. A veces tienes que olvidarte lo que opina el mundo y ser feliz. Escribió el Tocopillano. Respecto a esto que yo creo que se grabó varias veces en su casa porque tiene como un karaoke. Tiene una salita de cine. Entonces se graba y después le gusta compartir con su fanaticada. Porque lo hemos dicho, las redes sociales hoy día son una muy buena herramienta de marketing personal. Para lograr adeptos, seguidores y lograr buenos y jugosos contratos publicitarios. Bien por Alexis que le gusta cantar y se ve que es un chico absolutamente feliz y realizado. Y sano. Te querimos Alexis, te querimos. Te querimos. Muy bien. Esto me dolió la cabeza. Ahora me duele más. Salió la última canción, el último éxito, el último hit dedicado a Gonzalo Hara. El Spyder Hara. Ya hay canción que pasaste. Escuchemos. No, que eso es genial. El Dio Gigan. Ah. ¿En serio se escucha? ¿No lo grabaron en el baño? ¿Lo grabaron en el celular esto? A ti pronto te tocará. ¿Y eso ya tomó? ¡No, estoy bien guapo! Padrecito. Bueno, lo que sí hizo noticia el día de hoy fue que la mano, la famosa escultura de... De Punta del Este. De Punta del Este, la playa mil. De la artista y la raza, la artista chilena y la raza, unos dedos que se van asomando, la escultura de la mano. Apareció pintada de Celeste, vendetta, venganza, en represalia del triunfo de Chile frente a Uruguay. En la noche lo pintaron de Celeste y además le pegaron una serie de carteles muy ofensivos hacia nuestro país. Horrible. Esto se va a superar. Se supone que el deporte es... Y ahí está como con... Pero que el deporte nos confunde, que el deporte tiene... Horrible. Al final... Todo lo contrario. Pusieron textos como Chile terminará sin copas. Después hay unos mensajes que le ponen a LS. La cosa es que no están haciendo bolsa. No, horrible. Aparte esa mano es... Y además las tallas van y vienen. Porque al fin los uruguayes conocieron la Punta del Este. Y se referían al dedito de Jara. Ahora, ¿no fue si es verdad que Mujica le prestó ropa un poco por Twitter a...? No, dijo que era... Sí, yo lo leí, pero no sé si era real. Es una palabra que es bandidismo. Sí, pero los uruguayos... Dice, nosotros los uruguayos ya usábamos esas tácticas hace tiempo, dice. Chile jugó de forma inteligente. Dijo, lo que hace... El fútbol se... Era falso, ¿no es cierto? Era falso ese Twitter de... Me trincó que era falso. No, pero sí dijo a la prensa, el fútbol se ha vuelto bandidista. Como de bandido, como de la pillería. O sea, el tema es que comiste o tomaste tu voto de medicina. Es también el mensaje. O sea, los uruguayos hicieron trampo y fueron bastante sucios en el juego muchas veces. Independiente que puedan tener ciertos valores futbolísticos y que hayan ganado 15. Da lo mismo. Pero todos reconocen el juego duro, recio y violento a veces los uruguayos independientes de sus grandes valores futbolísticos. Quiero insistir, que tengan garra, la garra charrúa es mítica a nivel mundial. Nadie discute que es un aguerrido jugador el futbolista uruguayo. Pero en esta ocasión les tocó perdernos mal. Lo que también apuntaban muchos especialistas es que hoy día las cámaras están presentes en todos los rincones. En otras épocas estas cuestiones pasaban, pero no quedaban registro. No había, no sé, 25 cámaras alrededor de la cancha grabando todo. Antes se tocaban. Incluso se fue de chuleta. Mira, el propio Jarra se fue de patar en la gónada. E incluso el mismo Cavani, mira, ¿viste? Se le quitó pegando una chuleta. Eso ya era compulsión también. Agrabó la falta. O sea, si te metieron el dedo en el culo, báncatela. Porque si no te pueden echar, si reaccionan mal. Aquí la culpa no es solo de... O sea, Jarra fue vivo, porque no lo vieron. Pero Cavani reaccionó a la vista del árbitro. Error de Cavani. Uno. Dos. Le pegó una chuleta arterial y ganada. Y mira, mira. Ahí está. De picado. Ya lo habían echado, sí. Eso es lo que... Por eso podría agravar y aumentar la sanción. Y lo otro, no se ve, pero hay fotos que ilustran que también Cavani ya le había agarrado el racimo completo a Pitbull. No, es lo perú feo también. Mira, ahí está. Pero me parece mal que se venga. Pero le está agarrado, ¿qué piensas tú? ¿Le está tocando la fuente? Sí, lo está tocando. Sí, pero yo creo que con la adrenalina del momento y todo, no... Qué buen trice, porque Cavani se tiene que haber dado cuenta. Por ocasional, ¿se puede tocar una parte así, con Rose tocando? ¿A quién no le ha pasado? Es que en la euforia que están ahí, yo creo que sí. Yo creo que no se dio ni cuenta. La manito no está de lado, la manito está como haciendo el molde. Pollo, le dieron mucho color con esta cuestión, yo encuentro que sí. Pero si no, ¿quién? No, aparte hay otro tema, también la posición de los árbitros. El árbitro sabía con qué equipos iba a tener que lidiar y saben que los uruguayos son de jugar sucio. Entonces es como también más presión para ellos. ¿Cuándo cobro la falta? ¿Cuándo no? Ya, la cobro. Y ahí como que también creo que puso con la falta. Las cosas en la vida pueden cambiar, los entornos, la moda, los estilos, pero hay otras que son para toda la vida. Como los amigos, la familia y una rica y refrescante cristal. Así es, cerveza cristal porque queremos alentar a la roja como lo hacemos siempre y la sede está intacta. Cada vez que nos juntamos a acelerar con los amigos y a hacer salud con una cristal bien helada. Porque somos amantes del fútbol, porque nuestra selección nos une y porque Cerveza Cristal, la cerveza oficial de la selección, va a ser de esta intacta cristal. Refresquemos lo nuestro. Muy bien. Notable. Bueno, esta Copa América va a dejar un montón de frases. Y ya hemos registrado y hemos compilado algunas. Por ejemplo, la última que lo dijo en el día de hoy, David Pizarro. ¿Sabés qué dijo? Los uruguayos son los carerraja. Los chilenos son muy carerraja, muchachos. Sabemos la historia de Uruguay. Sabemos también que son selecciones ganadoras y seguramente perder, sobre todo en instancias en las cuales ellos no están acostumbrados. Es difícil de aceptar la derrota. Pero es lamentable que no se evalúe lo que fue el juego de Chile esa noche. Un 80% tuvimos el valor. Y nada, pues se jugaron dos estilos que por el gusto mío, como una vez más, ganó el fútbol, la técnica. Muy mesurado, muy maduro, muy grande está Pizarro. Me encanta la madurez que tiene. Qué lástima que no le queden muchos años en el fútbol activo, porque es un tremendo mediocampista. Los mejores jugadores que ha tenido Chile. Lo que sí dice él, lo agrega, dice, en el fútbol moderno hay muchas cámaras y se vio afectado por eso Jara. Que es lo que estábamos apuntando recién. Pero es una de las frases que hay que dar, porque son unos carerraja que en el fondo están predicando moral con el este en la mano. El diablo vendiendo cruces. Yo lo he escuchado mucho este comentario repetitivamente de los chiles. Pero cómo, tan carerraja, no estuvo bien, porque se lo merecen de su propia medicina. Ahora, yo siento que tal vez debería haber, ojalá, una forma de que el árbitro... A ver, momento, ya, eché a este gallo. ¿Me están diciendo qué? ¿Qué te hizo él? A ver. No, pero si hay. Cámara o algo, para que hubiera echado a Jara. No, pero eso se hace. Eso hubiese sido más justo. Por eso digo, se puede. A posteriori se entregan en forma el árbitro. Sí, pero el sofacto en el mismo instante es muy difícil. Porque está, mira, es muy rápida la acción, mira. No, está bien. Es mínimo. El dedito no fue tan invasivo, fue superficial. A eso oí yo, Pollo. Y el mangazo fue muy visible, tampoco fue tan fuerte. A eso oí yo, ¿qué pasa si el árbitro dice, ¿hay qué momento, dame, no sé? Se van los dos. Claro. Una solución salomónica. Los árbitros, los asistentes, tienen cámara o algo, la tecnología... Son las cosas del fútbol. El fútbol tiene esto, el error. Ahora, se vacunó el árbitro, quedó fuera de la copa y este gallo quedó en el discreto absoluto. Si ya están usando en el tenis y en otra instancia del fútbol, también la tecnología. Bueno, Carlos Salvador Bilardo, el DT argentino, también salió a opinar de estos temas. Y dijo lo siguiente. Chile juega y no va. A nadie le va a gustar que le toque a Argentina. Es el que mejor juega en la copa hasta ahora, dijo Bilardo. Otro de los frescos, porque también hay que decirlo. Qué grande. Argentina, no es por menoscadar, pero Maradona metió un gol con la mano. La mano de Dios y fue de esos trampas. Pero quedó y fue gol y listo, se acabó. Después también, el mismo Suárez, una vez metió un gol con la mano, se hizo el hueón y fue gol y chao. Y nadie va a decir no, si no. Pocos futbolistas son capaces de decir, oye, en realidad fue mano. Ay, nadie lo va a hacer. Algunos lo han hecho, pero es escaso. El triunfo está por sobre la moral en estos casos. Oye, un hombre. Un hombre de alguien que lo haya hecho. Sí, yo mismo hay un tipo que dijo, no, sí, se declaró culpable, sí, yo le pegué. Igual voy a defender un poquito a Argentina, porque creo que es un equipazo que siempre ha jugado bien. Gracias, Flavio. Se picó. Se picó la playa. No, déjame terminar, porque lo estoy hablando mucho. Sigamos con el programa. No, que en este caso yo he visto jugar muy bien a Chile. Ha jugado excelente. Creo que se vio perjudicado el último programa, porque tuvo la posesión de pelota al 80%. O sea, entonces jugó muy bien. No se merece lo que está pasando. Y Argentina creo que vio un pedacito de los partidos y no me pareció que hayan jugado tan bien. O que hayan dejado todo en la cancha. En este caso, pero sí tienen mérito. Argentina-Chile, ¿cómo estamos? ¿Quién gana? ¿Con quién estáis? Chile. La Flavia tiene corazón partido. No, pero le tengo mucha fe a Chile. La Flavia sabe. Bueno, porque hoy día estábamos claro, también dejó su cuña, dejó su frase y tiene que ver con lo que dijo a la televisión, ¿no? Hablar muchas cosas. Tú sobre todo, Claudio, refiriendo a Bustío, el notario que le está haciendo la cuña, dice, o yo por lo menos estaba remando para atrás, en súper buena onda, te lo digo, ojalá que esté en vivo lo que estaban transmitiendo. Es una irresponsabilidad tremenda de parte de ustedes. Yo ya pagué por mis pecados, les pido que, por favor, me deje tranquilo, pagar por mis pecados. De fondo reconoce que se mandó algunos cagazos, el bontizazo y todo, y que hoy día, la mala escuela, que sé dónde se va a jugar ahora, lo compraron. Ya lo siguen en el Palmeiras de Brasil. Mira toda la vez. Se va a lo mirar toda la vez. Sí, va a ganar una fortuna. Una fortuna. Van a hacer caja. Sí. Porque ese fútbol no trasciende, y de hecho a San Pablo le carga, porque allá no hay mayor competitividad ni mejoría. Todo lo contrario, es para poder hacer plaja, que también es legítimo. El hombre está quemando ya sus últimos años en el fútbol profesional. Hoy salió las noticias, la suma millonaria que iba a ganar él en los Emiratos Árabes. Olvídate. Ya estuvo allá. ¿Sabes cuánto gana por año? ¿Cuánto? Tres palos verdes por año. En dos años, seis. Todos los zapatos que se va a comprar la caricuilla. Es verdad. Bueno, se me salió. Están envidiosas. Envidiosas. ¿Por qué se te sale la envidia? ¿Por qué no te gusta un futbolista milonario? Sí, ¿sabes qué, Connie? Tú deberías ser más transparente y honesta. Anda a poner la carpa en futbolista. Busco pololo futbolista. Busco pololo. ¿Quieres hacerte famosa costa mía, hijo de puta? Le dijo Neymar al árbitro chileno Osses. Porque, claro, le pegó un pelotazo, lo empujaron. Le dijo de todo, te quieres hacer famosa costa mía. Ahí está Osses, que también es otro que le pasó mal de los árbitros. Y este, en este caso, chileno. Si bien no terminó afectando el resultado a Brasil, sí le quitó la máxima figura. Y también le quitó gran parte del trastorno a Brasil en términos de espectáculo. Sí, creo que todos queríamos ver jugar Neymar. Neymar, junto con Messi, son de los grandes del fútbol mundial. Ni hablar de la sección chilena completa. ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! ¡Súper de verdad! ¡Frasadora de Vidal! Que también dejó frases. La escuchamos. No pongan las cosas más difíciles. ¿Puedo escuchar a mí? ¿Cienes cuatro amigos? Pero hay que agregar a todos chiles. Bueno, por esta razón es que ahora se le agregó un cargo. No por esa palabra puntual, ¿ah? Un cargo, porque fue a declarar el carabinero que tomó el procedimiento de llevarlo detenido. Cuando en el fondo le hice esposa, me lo tenía cargado de Chile. Previendo un poco el escándalo que iba a provocar. Bueno, este carabinero contó la firme. Y eso significó que ofensas a la autoridad. Además que lo empujó, parece, ¿no? Pero más que nada por la ofensa. Lo trató de que... No cacháis nada, güey. Bueno, la cosa es que por esas ofensas se paga una multa cercana a las 50 lucas. Es todo lo que puede... Agrava todo. Agrava el delito. No, se arregla con una multa, con plata. Ah, ya. No significa una pena de cárcel o algo así. Pero igual ensucia aún más sus papeles en términos de las frases se ve acentuada, ¿cacháis? Porque efectivamente le faltó un respeto a la autoridad, en este caso, al carabinero. Ahí está. Frases que quedan de la Copa América. Muy bien. Poto. 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 Por fines viernes en la noche. Después del programa me voy a carretear con unas amigas. Sí, y entre todas yo me quedo con la grande. Pero Flavia, por favor, no me vengas con estas cosas otra vez. Tranqui, Pollo. No, estoy hablando de la nueva Mr. Big de dos litros. Así es. Este es el nuevo formato de Mr. Big dos litros. Tendrás energía para ti y todos tus amigos para un carrete extra. Extra grande. Además tenemos un formato de litro y medio. Y el individual que tiene la Flavia, por ejemplo, de 600 centímetros cúbicos. Todos vienen con tapa. Por lo tanto, lo puedes abrir y cerrar cuantas veces quieras. Así es. A mí me encanta la cero azúcar. Yo me quedo con esta, con la clásica. Ya lo sabes, Mr. Big. En el drink, tanta energía, no cae en la lata. Lejo la más rica y con tapa. Mr. Big. Esta. ¡Bien! El drink, el drink, el drink, el drink, el drink. Se viene Chile-Menú. Oye, guerrero tripleta. ¡Oh, Chile! 3-1 a Bolivia. Grande a 3. Se están agrandando los peruanos. 5-0 nos vamos. Va a ser, dicen algunos, la final anticipada. Son todas finales ahora. Pero va a estar bueno este partido. Muy bueno. Bueno, la cosa es que, ¿qué dicen las estadísticas? El lunes. El lunes. ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Qué dicen los números? La diferencia de gol entre ambos. Ahí está. Chile-Chile. Por eso digo, están bastante parejitos. Están bastante parejitos. En las estadísticas, los números. ¿Cachai? En cuanto a Copa América, no te digo en eliminatoria. Pero, claro, uno cree que hay una paternidad chilena por sobre los peruanos y descarada, ¿no? Un interlado. Y no es tan así. Uno como chileno siente eso, pero parece que no. Están jugando bien igual. No, y además tienen equipo. ¿Hay más cifras? Está Gareca ahí a cargo de la dirección técnica. Le ha metido otra dinámica al fútbol. Porque siempre fue muy vistoso, siempre fue muy bonito. Muy estético, pero poco efectivo en cuanto a goles. Pero esto cambió. Trae uno a Bolivia con un partido extraordinario. Bueno, y la diferencia de gol en Copa América, fíjate que Perú ha metido... ...más goles que Chile en Copa América. En general. En las participaciones que han tenido. Así que ha sido mucho más efectivo. Pero es una diferencia más bien mental que nosotros apuntamos... ¿En esta Copa América? No, en todas. Ah, en todas. Ya en tantos goles. Ah, 25. Pero también depende con qué equipo se ha enfrentado. Claro. Qué equipo le tocó a Chile y qué equipo a Perú. No, pero si Perú ganó una Copa América, ponte tú. ¿Pero qué año? Chile no. Claro, lo mismo. Pero las estadísticas no superan. Pero lo que pasa es que para eso está el fútbol. Para romper las estadísticas. ¡Eso! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! Así que ya lo saben. Se va a poner bueno. Es un espectáculo. Y creo que lo único malo de esta cuestión es que nos falta el chauvinista. Nos falta el patriota... De ambos países. Claro, por todos lados. Que empiezan a mezclar cosas. Que aquí las reivindicaciones territoriales. Sí. No pasa nada. ¿Cierto? Es fútbol. Es bueno ponerle pasión, pero para qué ponerle tanto color. Claro. Sí, somos todos finalmente hermanos, amigos. Y tenemos que quererlo y compartir. Tenemos que unirnos. Cada vez más. Exacto. Eso es. Muy bien. Tenemos un mensaje, ¿no? Sí. Y este mensaje lo traigo yo. Y es de Construmart. Por supuesto. Y te lo cuento a ti. Que eres especialista en la construcción y estás pensando en ampliar o remodelar tu hogar. Ven donde están los mejores. Ven a Construmart. No te pierdas este martes, 30 de junio, la gran venta nocturna que tenemos preparada para ti desde Arica hasta Puerto Montt, es que los de Construmart se volvieron locos con los mejores precios. Recuerda, este martes, 30 de junio, desde las 15 horas, con un ciento de productos, desde un 10 hasta un 70% de descuento, estas ofertas son válidas con todo medio de pago. En mejoramiento del hogar, artículo de ferratiría y construcción, Construmart. Grandes productos, bajos precios. Construmart. Muy bien. Y nos dio sed. ¡Al bar de Pedro! Ah, me pillaron que rompiendo el pie de los pollos. Bienvenidos al bar de Pedro. Sí, porque hoy es viernes. Nuestro cuerpo lo sabe y yo quiero invitar a todas las chicas. Y Dominique. Dominique por primera vez. Es la primera vez de Dominique. Sí, es mi primera vez y quiero probar todo. ¿Habías visto esto? Obvio que lo habías visto en la televisión. Sí. Este es el bar de Pedro. Como tú sabes. Mira, hoy día vamos a hablar, vamos a tomar piscolas. Eso es lo primero. Yo les voy a hacer sus piscolas. Pero primero, ¿puedo pedir a Ricardo Pat Henry que baje la música? ¿Nuestro iluminador? ¿La música? ¿Y que el iluminador baje la música? ¿Y que el sonidista baje la luz? No, nuestro iluminador. Ricardo Pat Henry, por favor, baja la música. ¿Pero es qué? Baja la música. Baja la música, baja la música para que escuchemos la luz. Que hay un ritmo. A ver, ¿cómo es eso? Mira esto, mira, toma Connie. ¡Ah, qué lindo! Y en eso no estamos gastando la caja chica. Ahora sí vamos a marcar. ¿Hoy de verdad se llama Ricardo Pat Henry el iluminador? Pat Henry. Pat Henry. Sí. Bueno, y mientras yo hago estas piscolas y con esta luz, Connie va a hablar de algo que tiene que ver con la música, ¿no? Sí, vamos con la agenda musical del próximo semestre. Mirá, escuchen. Quiero presentar a mi cantante favorita, a la cantante popular Rihanna. Visitará Chile este 29 de septiembre. ¿Se agotó todo? No, 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 no. ¿Quién? No, nos va a visitar este 29 de septiembre aprovechando su paso por el Festival Rock en Río, que celebra sus 30 años en Río de Janeiro. ¿Sabían eso? Yo me río de Janeiro. Es un festival que... No, lo que te quería contar, no era que se habían cortado la entrada muy rápidamente. No, 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 yo estuve investigando y todavía queda la entrada. Sí, por supuesto, mira. Vamos con los precios. Vamos con los precios de las entradas. Ahí está. Vamos con los precios. En el Estadio Nacional, ni más ni menos. Sí, en el Estadio Nacional... Ah, por eso quizás no se ha cortado tan rápido. No, 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 quedan sobre todo entradas. Quedan entradas, creo, en Cancha Deep. Los Andes, por supuesto, que quedan las entradas más caras. ¿Esa hoja es de un legomero? Sí, los precios van desde los 32.000 hasta los 250.000 pesos. ¿Qué? Los precios van de los 32.000 hasta los 250.000 pesos. 250.000 incluye algo. Exacto. No, por supuesto que no. El Pacífico Medio cuesta 250.000 pesos. Seguirá el escenario, canté con él. Diamond, un CD. Mira, ¿escuchan la canción? Diamond. Esta es la canción más famosa. Diamond. Diamond, bueno. Diamond. Sí. Brillas como un diamante. Una canción preciosa, la verdad. Bueno, bueno. Cancha Deep está a 150.000 pesos. Andes, 75.000 pesos. Y Galería, 32.000 pesos, que por supuesto no quedan. No quedan, ¿ah? Eso es lo primero que se agota siempre. Vamos con la próxima. Vamos. Porque bailan bien. ¿Quién viene? Katy Perry. ¿Quién? Katy Perry. Katy Perry. Katy Perry. Es que mi inglés estará el 6 de octubre también en el Estadio Nacional. Recordemos su paso por el Super Bowl, que fue... Oigan, chiquillo. Oigan, chiquillo. Oigan, chiquillo, no soy juntamente dentro. Oigan, pues me retaba a mí, po. Ya. ¿Quién viene? Katy Perry. El 6 de octubre en el Estadio Nacional. Fanta Eny. Recordemos su paso por... ¿Quién viene? ¿Su qué? Pero conséntrate, chiquillo. Ya, po. Se acá. Pero si le estoy contando. ¿Quién viene? Chiquindrina. Ya, po. Viene Katy Perry. La Chiquindrina. Viene Katy Perry. No la están bien. ¿Cuánto vale? Los precios. El top B cuesta 180 mil. Son 180 lucas. ¿Y qué le lleva? ¿180 lucas? 180 mil pesos. Golden, 120 mil pesos. Platea Golden, 100 mil. Cancha, 39 mil pesos. Y Galería, 29 mil pesos. Galería no queda. Yo cuento caro. Eso de Golden me suena, pero es más barato. No. No, porque en otros conciertos. Bueno. Otro público, ¿ah? Esto es juventud. Sí, pero ¿qué? Lo que pasa es que es un artista. Sí, pues se va con los papás. Las chicas de 14, 15 años que quieren ya ver o de menos. Aquí la entrada son por cuatro. Tenés que ir con la papá, la mamá, la familia, el color. Bueno, ella ha vendido ya 18 mil a entrada acá en Chile. ¿Y en la pista atlética? Sí, y ella también va a estar en el Rock in Rio el 29 de septiembre también. ¿Quién? ¿Dónde? En Río de Janeiro para el Rock in Rio. ¿Quién? Ya, pues Katy Perry. ¿Pero es para cachar? Katy Perry en Río. La Katy Perry va a estar acá. La Katy Perry. La Katy Perry va a estar acá. Oye, que ya te haría cola del bar de perro. Oye, ya. Vamos con la próxima. Oye, hagamos bolsa la caja chica. Vamos. ¿Quién? Violeta. ¿Quién es? Ya. Para los que no conocen a Violeta, Violeta se hizo conocida por una serie de Disney que fue muy famosa en Argentina. ¿Y en Argentina, no? Sí, sí, sí. Ella se hizo muy famosa también por interpretar una película, o sea, por la canción de una película llamada Frozen, que ella canta Yo Soy Libre. Bueno, esta película de... ¿No es el título de la canción o estás declarando algo? No, no, no. Ah. No, no soy. Ese de la noche, no leo rey. Escuchen la canción. Este es el último que aparece, ¿no? Sí, exacto. No, no. Purde. Suavecita. ¿De qué? Suavecita. El último que hace y se termina. Sí, bueno. ¿Se acaba Violeta? ¿Por qué? No tiene franquicia. ¿Dónde se acaba Violeta-mente? Bueno, Violeta va a estar este viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio en el Movistar Arena. Los precios van desde los 16.000 pesos hasta los 150.000 pesos. No, 150.000 pesos. ¿Cuánto? 150.000 pesos. No. Oye, pero recordemos que en Argentina también se presenta y los precios son similares. ¿Está jugando? ¿En serio? ¿Qué le pasa a la Flaveta como con retorchijones? Encontré este hielito metido en... ¿Dónde? Jara, jara. El espalda, el espalda. Oye, me van a hacer una pincola a mí porque veo que... Esta pincola es tuya. Ya, para ti. Una para cada uno. Mira. Pruébelo, a ver si la hice rica. Perdón, estos vasos de qué hueá los sacaron. Salud. Me recuerda a la Caledonia. Saluda. Salud. Salud a mí por tu primera vez. Sí, tu primera vez. Bienvenida. ¿Me has pasado bien tu primera vez? Sí, me encantó. Salud vos dos. ¿Por qué no venía el lunes también? Sí, ven el lunes. ¿Y echas más fotos? Si me van a atender así... De rojo, de rojo, de rojo. Ven el lunes de rojo. Eso, para verte con el lunes de rojo. Como bien chilena. Con un perito, una cosa así. Claro, ya. Eso. Y además con más fotos para verte en otras fotos. Ya, pues feliz. Sería bueno que venía. Qué buena idea. Joder, se cumpla. Sí, porque así salió bueno el programa. Hagamos la falta. Y que haga la mención del lunes. Sí, que haga la mención. Eso, que nos ayuda con la mención. Buena. ¿Quién más viene? André. Ahí me ponen un trupe mágico. ¿Quién? André. Este compositor y director de música clásica viene con un espectacular show que se llama El Rey de Vals. Acá en Chile se presentará en el Movistar Arena este 2021, 2022 y 23 de agosto. Claro, no sé que fue agregando fecha. Exacto. Ya pasó esto antes, la vez anterior también, así como una o dos actuaciones. Para. Se vendió tan rápido y tercera, cuarta. ¿Puedo yo? ¿Cuántas son? Son cuatro presentaciones, 2021, 2022 y 23 de agosto. Te voy a contar una nueva información. Hoy día estuve con Alfredo Alonso de Bizarro, me dice, van para la quinta. Y cuando le contaron al músico, ¿sabés lo que hizo? ¿Qué? ¿Andrés? Andrés Río. André, no Andrés. Andrés Río. Ja, Andrés Río. Andrés Río. Bueno. Se esfuerza, sé que se esfuerza. Bueno, los precios van desde los 20 mil pesos hasta los 200 mil pesos. ¿Qué lo ganas? La primera fila, por supuesto, cuesta 200 mil pesos. La platina, 150 mil pesos. Y tribuna, 20 mil pesos. Te digo algún comentario que no sé si ustedes van a compartir, pero a veces la entrada más cara no es el mejor lugar. Exacto. Porque a veces se pierde la visión periférica o mayor. No, y el tema del sonido también es importante. Al principio no se escucha muy bien, pero al final. No hay más adelante, digamos. Sí. ¿A ti no te gusta adelante o atrás? Eh, no. No, porque a veces de atrás, yo insisto, se escucha mejor, se ve todo, puedes ver todo. No, yo prefiero ver bien. ¿De cerca? Sí. Es que no, soy pita. Oye, miren, por favor. Espectacular. Bueno. Bailemos el vals. Tan, 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 tan. Sí, y la cultural. Oye. Sucha, casi mucho. No, no, como. Ya, está curada. Oye, pero escúchame, ¿quién más tiene? Bueno, viene Peljam, chiquillos. El 4 de noviembre. ¡Eddie Beder! No, ahí está. El 4 de noviembre, por primera vez en el Estadio Nacional. ¿Sabes qué? Por primera vez en el Estadio Nacional, porque nunca había tocado ahí, había estado en Movistar Arena, en otro... ¿No te creo? Sí. Este tema es un temazo. Eddie Beder en grosso. Esto es la onda grunge, ¿se acuerdan? Exacto, exacto. Washington. ¿Saben por qué se llama Peljam? ¿Por qué? ¿Por qué? En tributo a la mermelada de la abuela casera que le hacía, porque era una mermelada alucinógena. Y la mermelada se llamaba Peljam, por eso Eddie Beder le colocó Peljam. Qué buen dato. Recordemos que llame mermelada. ¿Y qué se llama Eddie Beder? ¿Eddie Beder? Ya, pues... Bueno, vamos con los precios. Desde 22.000 pesos hasta 102.000 pesos. Son más baratas, son más baratas. La voz de este gallo, ¿ah? La galería, por supuesto, 22.000 pesos. Abde, 54.000 pesos. Y Pacífico Medio, 102.000 pesos. ¿No de este gallo hablar así? Es como que... ¡Hola! Ahora me gustaba más con el pelo largo. ¿Cuál es la canción favorita? La favorita... Favorítica, la favorita. Oye, la piscola más fuerte. No. Peljam. DJ, tú debes escuchar. Esta es una, esta es una, la más conocida. Sí, la más conocida. Pero mira. Black, también. ¿Cuál? Black. Ahí está. Black, la tiene DJ, no llega. Esta es antigua. Esta es la baila, y las ritmos cuando se bailaban. Peljam, viene a mostrar su décimo disco de la banda. Se llama Lightning Bolt. Ah, y la otra es Yellow Let's Better. Buena. ¿Viste? Oye, la don y sabe, ¿cachai? Esta es esta. No, Poscoli, estoy haciendo mi talla y no me dejáis. Era buena. Esta es buena. ¿No quisiste esa talla? Sí. No sé. ¿Te gusta buena música? Sí, obvio. Ahora, yo escucho 100 lucas y harta plata. No, está bien. Si te gusta, si te gusta. Bueno, fanático, evidentemente. Lo que pasa es que se da facilidades. En general la gente lo compra con tarjeta y lo puede pagar en varias cuotas. Y se da el gusto de su vida porque está viendo su banda favorita. Y en vivo hay otra sensación, claramente. Bueno, esa fue la agenda musical. Muy bien. Y tengo la Isa. Bueno, hay entradas de más de un millón de pesos que tienen que ver con el Meet & Greet. Que se llama que puedes conocer a tu artista favorito después del espectáculo. ¿Sabes que yo estuve en el Meet & Greet trabajando en Movistar en febrero? Estuve con Pancho Piedra. Pedro Piedra, perdón. Pedro Piedra. Pedro Piedra. Oye, ¿tú sabes lo que uno le puede ofrecer a esos artistas cuando vienen a Chile? Por supuesto, una piscola capel como esta que está acá. Y que hoy en día se las quiero mostrar nuevamente. Aquí tenemos el pisco capel 2D, doble destilado, pisco especial 35 grados. Y este otro que está acá de tapa negra, que a mí me encanta. Que es el pisco doble destilado, reservado de guarda, de 40 grados. La diferencia básicamente es que este tiene un poco más de barrica. Y es de 100% de uva Pedro Jiménez, la negra. Y la otra es una mezcla de uvas aromáticas y uvas no aromáticas. Con ambas las piscolas quedan increíbles. Así que hagamos un salud con capel puro chile, Connie. Muy bien, ¿eh? Muy bien. No, muy bien. ¿Qué tal? Salud. No, y eso que la distrajimos harto, la perturbamos. Ojo, te ponemos a prueba. La estaba más turbada que nunca. Por todos los dichos y cosas que decíamos, pero salió airosa. Estaba aquí. ¿Más qué? Masturbada. Masturbada y uno estaba más turbada. De turbada. O sea, cuando uno se... De turbación, claro. ¿Ah, se puede decir así? Sí, pues. ¿Me siento masturbada? Sí, porque cuando no está fluida, cuando está interrumpida. No, no, no se puede malinterpretar. Entonces, ¿vale? No, es que manejemos el lenguaje apropiado. Si ustedes son limitados del lenguaje, no es mi culpa. Oye, les quiero decir que no tienen que ir, pero a la vuelta de la posta comercial, como que ya terminó el primer semestre, y empezó el invierno, vamos a hacer una selección de los desnudos que se han hecho en el último tiempo, a partir de que incluso Fernanda Rajola, el aportar, ¿a estas cosas? Esa sería piluchita. La doble y la fría. ¡Peluchadita! Mira, sí. Y todos los desnudos que se hicieron en revistas de Papi Couché y otros sitios. Sí, nos vamos a poner el día de la vuelta a la pausa. Hay que decirlo, por esta fecha no pienso hacer recuento y balance respecto a lo que fue el primer semestre. Y hartas chicas se atrevieron a posar casi completamente desnudas en algunas revistas. La última en hacerlo fue Fernanda Urrejola, que aparece en la última edición de la revista Cosa, en esta onda. Dice, no he perdido la ingenuidad, pero el contraste es que su foto es al desnudo. Guapa, como siempre, se llenó de piropos de las redes sociales. Estupenda, hermosa, fueron algunos calificativos y algunos pusieron. No es necesario que aparezca en la revista de Papi Couché para apreciar lo guapa que es. Puros piropos ganó la estupenda, increíble Fernanda Rajola. En un perfil, no un desnudo tan poco tan explícito, es un perfil. Muy elegante. Color blanco y negro, igual de guapa, Fernanda Rajola, linda, guapa, guapa, guapa. Pero no es la última, no es la primera. Porque este año se llamó mucho y poderosamente la atención que varios medios, varias revistas, lograron convencer a algunas actrices a atreverse. Por ejemplo, la estupenda Maite Rodríguez. Y quizá uno de los rostros más bellos de la televisión chilena hoy día denombró con destapes en la revista masculina S.M.L., Small, Medium, Large. Esto fue hace poco, a comienzos de junio, que ella se decidió y se atrevió, siendo una imagen muy cándida, muy adolescente, casi de niña, con unas fotos que se ven estupendas, increíbles. ¿Sabes el punto que cuando ella subió esta foto a Instagram, ella colocó, creo, o sea, puso, tratando de ser Cersei, puso. Sí, pero ella dijo, era bien pudorosa, bien tapada. Ahora estoy descubriendo una parte de mí que no había disfrutado. Jugar con mi sensualidad me parece entretenido. Y si no lo hago ahora, ¿cuándo? A los 40 quizá me vuelva el pudor, dijo ella. La actriz más linda de la televisión se olvidó del pudor y posó con estas fotos que tienen que hablar. Porque además, como en la faceta de actriz, me calza perfectamente. No me espanta. Claro, sí. Igual pasa mucho, yo creo que la mayoría de las chilenas no se creen mucho. Por ejemplo, lo que dice la Connie que puso, tratando de ser sexy, como si... ¿Como si no lo fuese? No, como si ser sexy fuera algo mal, me entendió. O dificultoso, complicado. Claro, yo creo que todas las mujeres pueden ser sexy si quisieran. Yo creo que todas quieren ser sexy. Sí, pero ella en las entrevistas siempre señala que no lo es, que ella es muy tranquila. O sea, que ella no le gusta sentirse a la mujer como sexual. Es que lo pasa, escúchame, yo creo que hay una diferencia de concepto. Porque sensual, como que todos están de acuerdo que sí. Sexy, como que no todo el mundo quiere ser visto sexy. Simplemente que lo sea, ¿cachai? Pero hay una cuestión de que si tú lo eres, o cómo te ven. Hay chicas que te dicen, escucho sexy. Y tú dices... Mira eso que está ahí, disculpa. Es sexy. Absolutamente sexy la Maite Rodríguez. Pero ella no se encuentra sexy, por ejemplo. Ya, por eso, el punto está bien. Hay gente que no tiene por qué creerse. Hay gente que no encuentra algo hermoso, como una moza. Sí. Pero el entorno y los demás sí lo encuentran. Exacto. Por lo tanto, ¿cuál es la realidad? ¿La tuya o cómo te ven el resto? ¿Es interesante ese ejercicio? Sí, es verdad eso. La realidad es cómo te ven el resto. Claro, ella puede no sentirse sexy. Pero yo la veo en esa foto y sí la considero sexy. Entonces, no es como ella se ve... También puede ser algo como para empatizar con el público, ¿no? Exacto. Yo opongo más con las mujeres. Sí, más con las mujeres. Yo opongo, soy, no sé, una super sexy en este... Es como más chocante. Cae mal. No sé por qué, pero hay un tema de prejuicio también. Sí, pero también ayuda al tipo de foto. Entonces, ahí estoy tratando. Ayuda al maquillaje. Sí, pero... Ayuda el entorno. Pero también puede ser sexy, no sé, o despertarte en la mañana con un polerón gigante, ¿me entendí? Yo te acuerdo. Porque depende de cómo se tome. No creo que ser sexy necesariamente sea estar con un bikini o semidesnubado. Y no tiene que ver con los cánones de belleza, necesariamente. Hay ridículamente sexy como Emily Ratakowski en el video aquel, ¿no? No te metáis con ella, compadre. Porque comienza... Pero obvio, eso es una cosa ridícula. Pero Marengo, la Yanela, es sexy porque tiene labios carnosos, tiene algo también de los rejola, que son esos como ya perfil medio latino, italiano. Voluctuoso. Y que juegan bien. O sea, ella es atrevida, es audaz. Y logró también hacer estas fotos para la mismísima revista, SML, que como digo, este año ha dado que hablar, mostrando a chicas guapas, algunas actrices, algunas modelos, en una sesión de fotografía. Eso no dice mucho, pero al mismo tiempo dice todo, porque está como una sesión de tenis. Le cambia el contexto, ¿no? Además que, perdón, una de las cosas quizá más eróticas o sexy, obviamente, tiene que ver con insinuar y no mostrar tan evidentemente. Es la imaginación. Sí, exacto. Es el no erótismo. Es el erótismo. Sí, me parece muy bien. De hecho, es como Jack's Magazine, ¿te acordáis? Ese gringo que tiene una sesión, lo vimos aquí, de una chica jugando tenis y que además ayudaba al erótico con sus gemidos. Ahora, ella está ahí completamente desnuda, tira la tierra batida ahí en lo que es la cancha de ladrillo. Y juega. Lo que pasa es que, fíjate, el movimiento cambia. Yo creo que también hay un tema ahí, que la imagen y el movimiento, es decir, el video, puede indicar una cosa y la fotografía es otra cosa. La fotografía tal vez es más sexy, más erótica. Mira, hay un making of en el fondo, pero la foto, creo que, como no sé, retrata el momento. Claro. El video puede hacer perder esa magia, en mi opinión. Bueno, vamos viendo otra sesión también. A mí me va a ir marcando la cancha, qué duda cabe. Estupenda, Yanela Amarengo. ¿Quién más participó? Pero en esta sesión, En la Cama, aquí salió Daniela Ramírez, esta actriz destacada, 28 años. Después de su recordado rol de los 80, volvió a TVN, donde está La Poseída, en esa teleserie nocturna. Ella posó en esta sesión, En la Cama. Esto fue en abril del 2015. ¿Cachai? Y otra actitud, una chica no voluptuosa, todo lo contrario, pero natural. A mí hace una fotografía me encanta. ¿Cachai? Actitud. Yo creo que si tuviera así de plano, haría eso todo el rato. O sea, si no tuviera... ¿Cuál es la diferencia, chicas? Creo que tiene... Hay otro color, no sé. ¿Mucha connotación? Claro. No, no tienes como quizás como más... Es más delicado, creo, es menos erótico. Probemos, hagamos la comprasión. Yo no sé si es menos erótico. O sea, menos... Eventualmente distinto, y es para públicos distintos también. Es como menos fuerte, quizás, yo creo. Es menos fuerte. Hay que hacer ejercicio, yo creo que estamos hablando sin saber. Habría que hacer el... Podría, podría. Eso es totalmente subjetivo, es mi apreciación. Yo también tengo la misma apreciación tuya. Por ejemplo, yo no tengo silicona y a mí me daría pudor hacer eso porque siento que no tengo para mostrar. Chequeemos, chequeemos. Entonces, por ejemplo, yo si tuviera silicona, quizás sí lo haría porque sí tengo algo que mostrar. ¿Entiendes? O sea, no seas... Puedo compararlo con el escote, con el vestido que era... No era el mismo, pero era un vestido muy parecido al que hice yo, voluptuosa, con el que tenía Cecilia Voluco. Esa es una buena comparación. Los comentarios, claro, fueron, y yo lo dije, que se veía, claro, mucho más elegante. Finalmente no tenía nada. A eso voy. Y yo me veía así, más curvilínea, más erótica, más sexy. Es interesante el punto porque eso implica que hay que saber elegir el vestuario y también el contexto de la foto. Estamos viendo a Pamela Díaz también, que también participó de esta sección en La Cama. Con 34 años, Pamela también se atrevió. No hay edad, no hay límites. Yo creo que en el fondo tiene que ir con el gusto de cada uno, la estética y la confianza que tenga con el medio y el fotógrafo que participe en esto, efectivamente. Otra, Marqui, participó. Marqui, perdón, una acotación. Yo recuerdo cuando hizo esa foto de la Pame y el blanco y negro ayuda a N también a generar una atmósfera. Entre sexy, erótico y elegante. Algo más en el libro de la francés al tiro. Le da otra distinción, es verdad. Tenemos la revista, su elemento, viernes, del día de la segunda. La Begoña. Que durante todo este año dio que hablar porque invitaba chicas que por lo menos una vez a la semana se incorporaban a esta prueba. Begoña Masauri, el estil nacional, a los 33 años se atreve, digo, a protagonizar este elegante desnudo con el fotógrafo Sebastián Utreras, que es, como digo, el experimento que está haciendo, o la muestra que está haciendo el despertino la segunda, en su suplemento o revista Viernes. Buenísimo. Realmente de revista de moda internacional. Un bonito trabajo, sí. Y ella puso, dijo, quizás la gente la ve y diga, mira, así tiene las piernas y la guata. Sí. Porque nunca la he visto así antes y lo está pasando bien, le da lo mismo y esa actitud lo refleja, así, me liberé. ¿Sabes lo que me pasa con esta sesión, con esta fotografía? Ella se ve de otro país, se ve europea, se fue, pero para otro lado. Es que hay un buen trabajo. Impresionante. No es, pero... Me pasó que yo me la encontré en un evento, en el evento de la misma Fernanda Urrejola, y ella es así, ella es muy menudita, muy chiquitita, muy flaquita, muy aspecto europeo, la cara muy delgadita. Cuando te invitan a jugar con un nivel de producción alto, también se agradece, ¿no? Porque si no, en qué condiciones o en qué contexto te traería. Sigamos, avancemos. Isidora Rejola, la hermana Fernanda, también participó en esto, mira. Más exótica, recuerda a Clio Goldsmith. No la cancha nadie, excepto yo, pero estupenda. No, no la cancha. Se ve un poco vinta. 27 años. Regia. Fue jurada al Festival de Viña este año. Sí. Creo que está ahí, Pollo, que de todas las que hemos visto, solo una mostró explícitamente, el resto solo insinúa, y eso me parece fantástico. Oye, que es una opción. No, no, está bien, pero a mí me gusta que finalmente lo que es más atractivo insinúe más que muestra. Mira, es una opinión. A mí me pasa que lo que le da mucha sensualidad es el pelo. A Leonado, como a 70. Si el pelo me hubiera tomado, me caché, lo estiliza. El pelo ensortijado y suelto le da mayor sensualidad, creo yo. Sí. Mayor erotismo. Es una bola mía, ¿o no? No, no, me pasa la misma. Sí, el contraste, el pelo negro y toda la foto. Claro. Incluso parece... Parece como una foto como de época. Vete, chicas, entre hombres, incluso se habla, o por lo menos en donde yo me rodeo, de algunos pelos más sexys que otros. Incluso como que uno los lleva al tema íntimo. Quizás el pelo frondoso... ¡Guau, qué buen pelo para hacerla! Tiene algo que ya tiene Bicet también, increíble. Bueno, vamos avanzando. Elisa Montes también, esta chica, ¿te acuerdas que era de Supernova, no? Sí. Ahí está, pues mira, se atrevió. Esto fue en marzo. De este año estamos revisando la fotografía más destacada del año, que han invitado a muchas chicas a desnudarse. Y esta es bien jugada, porque está al límite, fíjate, en términos de lo que se muestra. La vocalista y guitarrista de Slow Kiss, que participara antes como cantante en el grupo Supernova, un fenómeno musical de hace unos años atrás. Ella, en el fondo, esta imagen se ha tomado en ancho de rojas, y ella lleva sola una blusa, el corte militar, ¿no? Y destaca la blusa, 49.900 pesos en la blusa. Es imposible no fijarse en eso. Qué frequita, qué vengadita. Pero fíjate en la parte que cubre ahí, esto se le da... Está, pero preciso. No, no dale. Bueno, felicitamos a todas las chiquillas que reflejan también un cambio cultural. Oye, Daco, ustedes lo saben, el fútbol nos une, y con el fútbol también nos une, y pasión, más en esta época, es que el fútbol es la pasión de muchos. Por eso estamos acá, todos listos y con la sed intacta para ver los partidos de La Roja. Ya lo saben, aquí hay sed de jugar, y sed de una rica y refrescante cerveza Cristal, porque cuando los amigos se reúnen, Cristal es el primer invitado. Alentemos a La Roja en compañía de la cerveza oficial de Chile. La sed está intacta. Cristal, refresquemos lo nuestro. Total. Y junto a Cristal nos vamos a la tanda. A la vuelta nos queda Talk Show. Ya volvemos. Buenas de Pipi. Estoy leyendo algunos datos de la última foto que va a mostrar la estupenda Amaya Forch, actriz, cantante, grosa. Con 42 años, pues son enero. Ella fue una de las primeras de este año en mostrar, dice, mi cuerpo es mi herramienta y lo cuido como tal. Cuando no estoy trabajando, le doy tiempo para sanar, descansar y limpiarse. Por eso es que no me tiño ni las canas, que están ahora en la espera de la necesidad de mi próximo personaje de teleserie. Bueno, ahí estuvo, ella fue importante en la serie de los 80 durante el año pasado. Esta imagen también la hizo Nacho Rojas. Qué importante los zapatos, pollo. Exactamente, los zapatos cuestan más dinero que 260 mil pesos. Los zapatos ahí, ahí está todo. Impresionante. Se pasó a Amaya Forch. Muy fetiche, muy fetiche. Es una grosa, es una mina increíble. Los ponen de pie. Deseamos un buen fin de semana a todos. Sí, señor. Cuídense mucho. Que le vaya bien. Disculpen, pásenlo bien. Y ustedes en su casa también. Gracias por la sintonía. Esto fue Talk Show. Nos vemos. Chau. Un saludo a todos. Un saludo a todos.